Gracias por ver el video. Felicidades por todos estos años en el Barça. Ya sabes, para mí el número uno en la banda izquierda y sobre todo es un placer haber compartido esa banda, haberme entendido también contigo y ha sido un privilegio. Te mando un fuerte abrazo y todo lo mejor como siempre. En la historia del club, pero hay alguna mejor otra izquierda que el Jordi. Una persona clau en el vestidor, sempre fent bromes, creant aquest bon ambient. Jordi, enhorabona per la teva carrera al FC Barcelona. Ha sigut un dels millors laterals esquerres de la història. Com a companys no vam coincidir molt, ja en els meus dos últims anys, amb moltes lesions, però sí que recordo perfectament un partit com a rival i és un dels partits més difícils que m'ha tocat jugar. Moltes gràcies per tot el que has donat al club. La veritat és que des de fora sí que he disfrutat molt del teu joc i ara és una nova etapa per tu. Et desitjo el millor i espero que siguis molt feliç. Un abraçadament. El va Jordi, el va cap a trepatar! Gol, 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 conduir hacia Barcelona para ver nuestras familias, y tu padre te recogía a Martorell. Mare, ¿cuánto tiempo ha pasado? Bueno, te envío una fuerte abraçada a ti y a toda tu familia. Te estimo, chaval. Hola, guapo. Bueno, nada, quería estar presente en este día tan especial, lo que sea por este video, por este saludo. Nada, gente que disfruta de este último día tuyo ahí en Barcelona, disfruta de tu homenaje, de tu merecido homenaje después de tantos años. Y nada, hay que decirte que no sepa, ¿no? Que te quiero mucho, es cierto, todo lo mejor, y nada, nos estamos viendo pronto. Un beso, cuidado. Chao. Desde que me he llegado, creo que siempre compartimos la sala de la sala. Y creo que es muy importante en la sala de la sala de la sala para crear un sentimiento. Jordi, nada, quería mandarte este video para felicitarte, darte la enhorabuena. Has cumplido el sueño que tenías desde niño, que era ser jugador del Barça. Y como ya te he dicho alguna vez, lo has hecho siendo el mejor y más determinante en tu posición durante un montón de años. Y esto, en el Barça, en la selección. O sea que, nada, siéntete súper orgulloso, porque esto muy poca gente en la historia del fútbol lo puede decir. Así que nada, ya sabes, sincero, directo, un poco rabioso a veces, pero con un corazón gigante y, sobre todo, amigo de tus amigos. Así que nada, para lo que necesites, aquí tienes un amigo y ánimo en el futuro y que disfrutes de lo que te viene. Un beso, Jordi. Y la verdad es que ha sido un espectáculo. La actitud que aporta l'equip, el buen rotllo, el positivismo de los entrenos, los partidos... Jordi, hermano, bueno, felicitarte por todos estos años en la casa, en el club. La verdad es que será muy raro no verte subir esa banda, subirla y bajarla de la manera que lo hacías, con esa velocidad, con esa personalidad que tienes. Y, bueno, felicitarte por todo lo que has ganado, por todo lo que has hecho por el Barça. Estoy muy, muy orgulloso de ti. Y, bueno, sobre todo también a nivel personal, siempre me viene en la mente lo bien que lo pasamos, lo bien que nos reímos, lo bien que lo pasamos ya fuera en la Rúa ganando el triplete en el Barça, como luego estando de vacaciones con nuestros hijos, con la familia. Así que te mando un abrazo muy grande, que te quiero mucho y que vaya todo súper bien. Mucha suerte, que vaya bien a mí. Mi querido Jordi, tío, ¿qué manera habrás tenido de competir en el campo que hasta hoy mismo, antes de llegar a Barcelona, he dicho a la gente que venía a tu homenaje y me dicen, joder, pero Jordi Alba, tío, pero si es un vinagre. Y digo, bueno, ¿qué vinagre? Si es el tío más cariñoso que hay. Es verdad que después en el campo el tío se calienta, pero que de verdad, que es el amigo que más veces me dice, hola, guapo, ¿cómo estás? Y que cuando nos despedimos me dice que te quiero, guapo. Entonces, tío, ¿cómo no va a ser un tío cariñoso? Nada, bromas aparte, qué manera de competir, qué manera de jugar, de asistir. Ha sido uno de los mejores laterales izquierdos de la historia de España, por lo menos. Y como amigo, un fenómeno. La verdad que valoro mucho que nos conozcamos desde hace muchísimo tiempo y a pesar de que la vida y el fútbol nos ha separado en muchos momentos, que no hemos estado juntos, te has preocupado después por mantener también esa amistad y cuidarla. Y eso dice muchísimo de ti y es de lo que más orgulloso estoy. Te quiero, guapo. Nos vemos. Siempre con buena cara y siempre dando lo mejor y siempre sumando. Y nada, Jordi es un, como te digo, de jugador y de persona espectacular. En el mejor lateral izquierdo de la historia del Barça y sobre todo, más que felicitarte, agradecerte todos esos momentos que compartimos por compañero, por cómo me ayudaste desde que subí al primer equipo por acogerme como uno más de vosotros. Folletti, la alegría de un equipo. Eres una persona esencial para cualquier equipo del mundo, tanto en el vestuario como en el terreno de juego. Y eres una persona esencial en la vida de todos, así que, muchísimas gracias y felicidades por la carrera tan bonita que está aquí. Un abrazo, tío. Jordi, yo creo que es el más grande bokeh de la equipo. Es una persona en la equipo que todo el mundo ama. En el vestuario es muy, muy importante, incluso que es un muy, muy buen jugador. Jordi, amigos, te sales, crack. Espero que estés muy bien, hermano. Te mando un abrazo muy fuerte desde aquí. Gracias por todo lo que has dado al club. Eres uno de los mejores en tu puesto del mundo, para mí el mejor. Con el que he tenido especial placer de jugar tantos años, hermano, tanto en la selección como en el Barça. Y nada, gracias por todo lo que has dado al club, por tu carrera. Y te deseo lo mejor desde aquí, hermano. Un fuerte abrazo para ti y para toda tu familia. Cuídate, crack. ¿Te quedes los baros? Una auténtica locura la zurda que tiene. Y por la banda pone caramelos en vez de centro. Fuera del campo, la verdad, que es un tío espectacular. Nos reímos muchísimo. Y bueno, nos ayuda sobre todo a los jóvenes a estar tranquilos y a disfrutar. Jordi, hermano, acá de la distancia te quería mandar un gran abrazo. Aprovechar y felicitarte por esa maravillosa trayectoria que hiciste en el FC Barcelona. El cuadro que sos hincha desde chico, en el cual trabajaste muchísimo para poder llegar y cumplir con tus sueños, con tus objetivos. Creo que lo lograste. Y bueno, después como persona totalmente agradecida, porque me abriste tus brazos desde que nos conocimos cuando yo fui al club. Así que siempre voy a estar muy agradecido. Un orgullo haber compartido grandes momentos contigo. Otros no es tan bueno porque es la ley del fútbol. Pero nadie se va a olvidar de todos esos maravillosos momentos que le hiciste pasar al hincha Julé. Así que llegó el momento de una decisión del cual no es fácil, pero seguramente vengan cosas mejores. Te mando un gran abrazo, hermano. Felicitaciones y sentíte orgulloso de la maravillosa trayectoria que hiciste. Abrazo grande a vos y a tu familia. Él es el hombre que siempre cuando lo veo en la mañana tengo un mejor mood porque es un hombre que me encanta hablar mucho, me encanta mirar mucho. Bueno, Jordi, amigo, muchísimas felicidades por todo lo que has hecho. Que no es fácil. El Barça es un club muy difícil. Que estar en la élite y en el primer equipo durante tantos años es espectacular. Tú lo has hecho de una manera increíble. Corriendo esa banda durante tantos años a ese nivel y a esa velocidad no es fácil. Así que nada, muchísimas felicidades otra vez. Suerte en el futuro. Ya sabes que te quiero muchísimo a ti y a tu familia. Y nada, que han pasado cosas muy buenas aquí en tu carrera, pero seguro que en el futuro van a pasar mejores. Un abrazo y mucha suerte. Sí, Jordi es un crack, creo que es de los veteranos con el que más nos reímos porque siempre está con las bromas y la verdad que desde el principio, desde que subí, la verdad que siempre me mostró su cariño, que es algo que siempre llevaré conmigo. Jordi, pequeñín, quería enviarte este vídeo para darte la enhorabuena. Creo que has hecho una carrera fantástica en el Barcelona. Tienes que estar muy orgulloso. Me alegro mucho de haber compartido grandes momentos contigo, tanto dentro como fuera del campo. Y nada, te deseo lo mejor para esta nueva etapa y que disfrutes de este homenaje, porque realmente te lo mereces por todo lo que has conseguido. Un fuerte abrazo, amigo. Uno de los mejores atrás izquierdo que yo ya vi jugar, uno de los mejores atrás izquierdo que yo ya compartí. Festiario, una persona increíble. Me ayudó desde el primer momento cuando llegué aquí. Me ayudó a crecer a los jugadores de Chóvez, donan consejos, fente equipo. Y yo creo que eso es muy importante. Kumuki, ¿qué pasa, tío? Bueno, felicidades por tu carrera en el Barça. La verdad que ha sido algo extraordinario como jugador. Bueno, coincidimos en el fútbol hace muchos años. Hicimos mucha relación, sobre todo en el KETB. Ya sabes que te aprecio mucho, tanto como persona como jugador, y desearte lo mejor en tu nueva etapa. Nos vemos muy pronto. Cuídate mucho. Como jugador, todo el mundo sabe la calidad que tiene. Y como persona, pues un fenómeno también te lleva al vestuario a que tengas muchísimas alegrías, muchísimas sonrisas. Se acerca a nosotros, a los jóvenes, a mí, por ejemplo. Desde el primer día que llegué, igual ha sido el que más me ha ayudado. Y la verdad que estoy muy agradecido a Jordi. Y sí, es un chico muy divertido. Y un gran personaje en el jardín. Alguien que los jugadores jóvenes se miran. Y una buena razón. Bueno, Jordi, al final, es una leyenda del Barça. Te diría que el mejor lateral izquierdo que ha tenido este club, sin duda. Darle las gracias por todo, por cómo me trata. Pues este es un mensaje para Jordi Alba. Me gustaría unirme a todos estos mensajes que recibes de felicitación, de enhorabuena por una carrera única, por un rendimiento deportivo de altísimo nivel, conquistando muchísimos trofeos y estando a la altura siempre en todas las competiciones. Y creo que, sobre todo, me gusta, si me tengo que fijar en Jordi Alba a nivel personal, en ese comportamiento que has tenido estas últimas temporadas, en los momentos más delicados, cómo has estado al lado de los jugadores jóvenes, cómo les has dado el consejo, cómo has estado a la altura de la situación, y aportando y sumando siempre, cosa fundamental y vital para un jugador. Te felicito, te doy la enhorabuena, te deseo que sigas conquistando éxitos allá donde vayas, y te mando un fuerte abrazo, cuídate mucho, Chingaruti. Jordi es espectacular. Dentro del vestuario yo creo que nos beneficia mucho, mucho. Para mí, mejor de la historia de Nervasa en su posición. Que ha marcado una época y, bueno, aunque yo lo he tenido que sufrir a veces como competencia en la misma posición, todos esos títulos y esa carrera no es suerte y hay mucho trabajo detrás. Y aparte de la calidad futbolística, una calidad humana increíble. Hola, amigos, como veis, soy Vicente del Bosque y quería, a través de este pequeño vídeo, pues agradeceros esta invitación para que en este día, en este acto que vais a celebrar de despedida de Jordi Alba, pues aparezca mi testimonio. El mío nada más es de un jugador que le tengo muchísimo aprecio, que le tengo muchísimo cariño y que ha dado todo por la selección española jugando muchísimos partidos desde aquel año en el europeo 2012. Ha sido un jugador extraordinario, pero me gustaría resaltar principalmente el comportamiento exemplar que ha tenido durante esta última temporada en una situación un poco incómoda. con la cruz, su tiempo para ir a la espalda, es muy, muy bueno. Es una legenda de Barcelona. Hola, hermano Jordi, te quiero mandar muchos saludos, muchas bendiciones. Es una lástima no poder estar hoy contigo en un día tan especial, pero a la instancia te mando un abrazo gigante. Sabes lo crack que eres como jugador y como persona. Disfruta, de verdad, disfruta. Has dado mucha alegría al fútbol mundial, así que eres un crack. En lo que hagas te va a ir muy bien, así que muchas bendiciones y acá tienes un hermano siempre. Hola, Jordi. Bueno, quería acompañarte en estos días tan especiales que seguramente estarás pasando con tantos recuerdos y agradecerte por un año maravilloso que hemos compartido y en el cual conocí a un enorme fútbolista que forma parte de la historia grande del Barcelona y de la historia grande del fútbol mundial. Jordi es un muy, muy gran jugador. Evidemment, todo el mundo se sube, hay un pequeño histórico antes de llegar a Barcelona. Pero, evidentemente, al delante de esto, es un muy gran jugador que ha marcado la historia del club. Es alguien que ha amado todo el mundo. Per mi ha estat el millor natal a l'esquerra de... fins al moment. Hola, Jordi. Muchísimas felicidades por tu trayectoria como futbolista durante muchísimos años en el Barça con grandes calidades y, sobre todo, con muchos éxitos. Y, además, nos conocemos bien. Ha sido un privilegio de entrenar contigo y, para mí, ha sido el mejor lateral de toda la época del Barça. Muchas felicidades y un abrazo muy fuerte. Folletti, ¿qué quieres que te diga? Creo que hemos pasado muchísimos años juntos en los cuales nos lo hemos pasado genial. Hemos levantado títulos y hemos jugado en el Barça. ¿Qué más podemos pedir? Nada. Te estás yendo como te mereces, como un grande. La banda izquierda será siempre la tuya en el Camp Nou. Y nada, mandarte un fuerte abrazo y desearte lo mejor para el futuro. Bé, de Jordi Alba, dir que fins a dia d'avui ha sigut el millor lateral esquerra de la història del club. Això a nivell futbolístic, no? Ha sigut un gran company, un gran amic, un exemple dins del vestidor, sobretot aquesta temporada que ha sigut per ell més complicada, perquè en molts moments ha estat a la banqueta i ha sigut una situació difícil, nova per ell. S'ha adaptat molt bé, ha sigut exemple en tot moment, sobretot pels seus companys. Sempre ha ajudat com a capità, ha estat implicat, ha estat en compromís i realment ha sigut un exemple en tot moment, pel club i sobretot, diria, pels seus companys. Gràcies. 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 Gràcies.